¡Suscríbete al canal! Esa corona, este triunfo, se lo dedicamos a él. Fuiste clave con tu defensa, tus manos de oro, sin lugar a dudas. Háblanos de manejar la presión en una final en donde tus jugadas cuentan. Bueno, al final yo sé que al principio no estaba jugando, pero siempre, todo el tiempo que he estado aquí, siempre he estado como bajo presión, porque aunque no abra el partido, siempre entro en lo in y que son difíciles, ¿me entiendes? Entonces, nunca me detuve, siempre trabajando para cuando llegara la oportunidad, tratar de ejecutar, que es lo importante. Sobre todo eso, eres un jugador que eres apetecible en la agencia libre, posiblemente muchos pretendientes. ¿Entiendes tú que vas a conseguir algo muy bueno en el futuro muy inmediato? Bueno, en verdad, he escuchado esas cosas una sola vez. En verdad, nunca he pensado en ninguna sugerencia. Todavía no me he planificado mentalmente para tomar una decisión. Pero hasta ahora, nosotros somos los campeones y en verdad estamos contentos aquí. ¿Precisitamente eso? ¿Qué se siente celebrar aquí en tu casa, en la casa de usted de Eliseo? Ya, en verdad, eso eran los planes de nosotros. En verdad, nosotros no luchamos por eso. Por eso, el juego de ayer fue un juego muy fundamental. Ganar el número 3 de la casa de ellos para traerlo aquí. Pero en verdad, nos sentimos bien satisfechos por eso, por ganar el campeonato aquí. ¿Cómo pensáis para la practicada Eliseísta? En verdad, de todo corazón, les suelto que esta corona se la dedicamos a ustedes. En verdad, ustedes se lo merecen y han estado esperando durante mucho tiempo.